Y en Mazatlán será cuestión de tiempo que las personas se acostumbran a la carga del tráfico vehicular después del regreso a clases, dice el coordinador de educación vial, Roberto Jaime Rodríguez. Explicó que al concluir las vacaciones, algunas personas se llevaron la sorpresa de vialidades importantes cerradas, ya que hay obras de mejora urbana en proceso. Recuerdo que las personas deben acatar algunas recomendaciones, como lo es circular a 20 kilómetros por hora en zonas escolares, evitar hacer dobles filas, no detenerse a las afueras del plantel. Esto nos sorprende, para todos nos sorprendió porque no planeaste, porque no saliste a tiempo, porque no anticipaste. Entonces ya va pasando el tiempo y algunas papás ya se van yendo más temprano, o ya llevas más niños, o sea los niños no todos llevaste tú, te los llevó un vecino. Entonces ya empieza a haber menos vehículos, algunos papás deciden mandar a sus hijos en transporte público, son menos carros circulando.